Música Se logró concretar la edificación de un multifamiliar en Atoyac de Álvarez para 300 familias en el puerto de Acapulco, con el titular del Canadevi y el alcalde de Atoyac de Álvarez. El presidente municipal de Atoyac de Álvarez, Ediverto Tavares Cisneros, ofrece aportar un predio propiedad del municipio para la construcción del desarrollo de la unidad habitacional, en la que se planea edificar 300 viviendas para beneficio de empleados del gobierno municipal, así como empleados que cotizan al Infonavit y Foviste, que no cuentan con la oportunidad de adquirir una vivienda, según acuerdos suscritos con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Julián Uriostegui Carvajal. El próximo día martes, personal de la Canadevi hará una inspección ocular en los inmuebles con los que cuenta el ayuntamiento, de los cuales se escogerá el óptimo para edificar este desarrollo habitacional. En esta misma temática, el presidente Tavares Cisneros explica la problemática de la vivienda en el municipio, detallando la alta incidencia de invasión de predios que se presenta en esta zona cafetalera, derivada de la falta de oportunidades para adquirir vivienda. Ante esto, Uriostegui Carvajal ofrece sumar esfuerzos con el alcalde Ediverto Tavares para que juntos realicen las gestiones pertinentes para lograr aterrizar en el municipio recursos federales en este rubro.